En el año 1958 se votó nuestra ley orgánica. Diez años después, llevó diez años de trabajo, se votó el vigente, el actual Estatuto del Personal Docente. Se terminó votando durante el 2018 y 2019 una nueva versión, que resumidamente lo que hace es ayornar, modernizar los conceptos, los derechos y los deberes de los docentes y adaptarlos en una serie de aspectos para que la tarea docente se pueda profesionalizar mucho más, yo diría. Es un instrumento valiosísimo para la universidad y en particular para los docentes porque abre caminos para no solamente nosotros como docentes, digamos, pensarnos en cuanto a nuestra función, a la consolidación de la función docente, a la profesionalización de los docentes, sino también como un instrumento que va a promover en muchos casos las transformaciones de las estructuras académicas en el marco de las cuales la función docente se desarrolla. Algunos de los aspectos más relevantes que se me ocurre mencionar es que, por ejemplo, con este nuevo estatuto que va a entrar en vigencia ahora, en enero del año próximo, todos los docentes estamos obligados a realizar enseñanza de grado. Puede parecer raro, pero al día de hoy no es una obligación. Se espera que lo hagamos de muchos de nosotros, pero ahora queda escrito. Otro aspecto importante es que se disminuye las distintas alternativas de dedicación horaria semanal. Seguramente la UDELAR debe ser la única universidad en todo el mundo en que vos podés tener una dedicación horaria de, yo qué sé, tres horas semanales y después cualquier otro número natural, número entero de horas, hasta 40 o 48 en algunos casos. Eso genera una cantidad de dificultades al momento de que el docente tenga claro qué se espera de él en su trabajo y también de que los demás tengan claro qué tienen que evaluar y qué nivel de exigencia pedir cuando estén haciendo la evaluación de la renovación del cargo de ese docente. Creo que esos dos son probablemente los aspectos más importantes. A lo que tiene que ver con los docentes creo que ganamos en derechos, en profesionalización porque cada docente ocupando su lugar en la estructura académica que le corresponda en la universidad tendrá de alguna manera claro cuáles van a ser sus funciones, cómo va a ser evaluado, de qué forma va a ser evaluado, va a tener su derecho a ser reelegido si hace las cosas bien. Es decir, el estatuto ayuda a que el docente de alguna manera y la institución sabe lo que espera del docente y el docente sabe lo que la institución espera de él.